Noticias de Verdad 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 cuenta al ciudadano y que podamos entre todos decidir cuáles son las obras que más nos convienen, qué es lo que necesitamos realmente. La consulta para elegir las obras del presupuesto participativo culminará el 31 de marzo de 2016. Con imágenes de Israel Carvajal, Julio Ríos, C7 Noticias. Bueno y con lo que respecta a Guadalajara, limpian, limpian esta ciudad de molestas vallas con mini espectaculares que solo limitan la visibilidad. El Ayuntamiento de Guadalajara inició el derribo de vallas publicitarias y espectaculares por violar el reglamento municipal. El director de inspección y vigilancia, Oscar Villalobos, señaló que en todo el municipio se tienen registrados 55 puntos, con hasta 20 vallas en cada uno que se retirarán en los próximos días. Empezamos con una primera etapa, que son las vallas que no tienen permiso en la ciudad. Estamos también arrancando, estrenando el reglamento que entró en vigor el 1 de enero de este año, realizando el retiro de este tipo de estructuras para poner en orden la imagen urbana de la ciudad. Los trabajos iniciaron en el cruce de Fidel Velázquez y la calzada Independencia al retirar 16 anuncios que obstaculizaban la visibilidad hacia el monumental Estadio Jalisco. El director de inspección y vigilancia, señaló que el dueño de las estructuras tendrá que pagar 50 mil pesos por concepto de la mano de obra e insumos para su retiro y una multa de 30 mil pesos. En el reglamento de espectaculares anuncios y pendones, se estipula que solo se pueden utilizar vallas comerciales para tapar construcciones. En este reglamento se permite poner vallas únicas y exclusivamente en los inmuebles que estén en construcción, como tapiales. Estos tapiales pueden tener este tipo de publicidad, pero tendrán que tener un permiso. Provisional, es temporal, por tres meses, que podrá ser renovable por el tiempo que dure la construcción. Con imágenes de José Luis García e información de Eduardo Chávez, C7 Noticias. Dicen que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues eso es para Zapopan también, porque vemos estos espectaculares en estos mini niveles, a comparación de los grandes, por toda la ciudad. Suponemos que por ser el mismo partido quien está administrando estos municipios, la tendencia será la misma. El siguiente paso que dará el Ayuntamiento de Guadalajara contra la publicidad ilegal es el de acabar con el volanteo en vía pública. Esto lo señaló el director de inspección y vigilancia, Óscar Villalobos. Dijo que por ley se permite el volanteo casa por casa, pero en las calles está prohibido. De esta forma adelantó que las empresas que acostumbran anunciarse de esta forma, podrían recibir una multa de continuar con esa práctica ilegal. Vamos a empezar a actuar en los puntos más importantes donde sabemos que son los cruces, donde se da esta actividad para inhibirla. En una primera etapa vamos a percibir a estas personas, a estas empresas que están realizando el volanteo en la vía pública para que dejen de hacerlo. Y de una segunda etapa, que será a la semana siguiente, es decir, nos vamos a pasar tres meses apercibiendo, que será a la semana siguiente, lo que vamos a hacer es, en campo, retiramos el volante, es decir, decomisamos el tema del volante e infraccionamos. Bueno, y ayer le comentábamos y le presentábamos imágenes sobre una escuela en malas condiciones que motivó la queja de padres de familia. Bueno, esta mañana y tras una reedición de la Secretaría de Educación Jalisco, decidió que la mejor solución es demoler esta escuela primaria Miguel Hidalgo ubicada en la venta del astillero en Zapopan para construir una nueva. El secretario de Educación en Jalisco, Francisco Ayón López, informó que durante los próximos 14 días, personal de la dependencia socializará con los padres de familia de los alumnos de la escuela primaria Miguel Hidalgo ubicada en la venta del astillero en Zapopan, la demolición del plantel y la construcción de uno nuevo, luego de las afectaciones que tuvo por falta de mantenimiento y por los sismos registrados en diciembre de 2015. Nuestra idea es que tendríamos que generar la demolición de este plantel y la construcción de uno nuevo. Tendríamos, es una política que el gobernador nos ha pedido, que podamos socializar todo con los padres de familia, con los propios alumnos, con los propios maestros para poder ir a una solución integral de los planteles educativos. El funcionario estatal detalló que la inversión para construir la nueva escuela oscila entre los 10 y los 11 millones de pesos. Indicó que durante los trabajos de construcción, los alumnos no dejarán de tomar clase, ya que habilitarán aulas provisionales. Lo estamos platicando con la presidenta de Padres de Familia, lo estamos platicando con el encargado de la dirección, será poder generar en algún terreno que la misma comunidad nos está proponiendo, poder generar y tener aulas provisionales, mientras generamos los procesos de licitación y la construcción de un nuevo plantel en este mismo espacio. Las señoras María Álvarez e Imelda Bobadilla dijeron estar de acuerdo y avalaron la decisión de las autoridades. Lo que pasa es que seguido la estamos parcheando, que se cayó este pedazo, no enjarramos, pero sigue lo mismo, vuelve y cae otra vez. Está perfecto, eso era lo que estábamos pidiendo ya desde hace mucho tiempo, ya que como puedes ver, el plantel no está en buenas condiciones, está muy viejo y con los sismos que hubo últimamente, pues se cuartió, se cuartió y hay muchas grietas, entonces pues no es seguro, ni para los maestros ni para los niños. El tiempo promedio de construcción del plantel será de seis meses, con imágenes de Francisco Lí, Carlos Lluévanos, C7 Noticias. Bueno y durante el primer día de clases, luego del regreso del periodo vacacional de Sembrino, las escuelas de nivel básico en Jalisco registraron ausentismo del 2%, según informa el secretario de Educación, Francisco Ayón, quien indica que en algunas escuelas, principalmente las que se ubican en Cajititlán, el regreso a clases se registró un día después. Ayer tuvimos un ausentismo aproximado del 2%, no es un ausentismo mayor, nada más tenemos la zona específica de Cajititlán, que van a entrar hasta el día de hoy, por cuestiones inherentes a la propia estructura del municipio, que ayer tuvieron fiestas. Ayer yo vi con gran agrado la flexibilidad que muestra la propia reforma con el secretario Aurelio Nuño, donde ya las propias escuelas y las propias secretarías de Educación de los estados podremos generar los cambios específicos a los calendarios escolares para poderlos adecuar a los mundos de cada región y de cada estado en específico. El programa de la Secretaría de Educación, denominado Suma por la Paz, registra ya buenos resultados, lo informa el titular de la dependencia, Francisco Ayón, quien agrega que entre las actividades que contempla este programa es ir a las escuelas y explicarles a las niñas y a los niños cuáles son sus derechos. También detalló el secretario que actualmente existe una mayor cultura de denuncia en temas de acoso escolar. Intervenimos por parte de la propia Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos por los propios talleres de violencia de la propia secretaría y dependiendo de la problemática de cada escuela, puede intervenir con nosotros el Instituto de la Mujer si son situaciones de violencia escolar que tienen que ser inherentes a cuestiones de género o pueden generarse a situaciones inherentes de discriminación entre la gente de derechos humanos y dependiendo de cada tipo de problemática que tenemos en cada plantel. En otro tema, la Dirección de Seguridad Pública de Zapopan tiene nuevas patrullas. El patrullaje en las colonias de Zapopan incrementará más del 50%, informó el presidente municipal, Pablo Lemus, durante la entrega de nuevas unidades. El primer edil anunció que la inversión de las 65 nuevas patrullas fue de 29.7 millones de pesos y que el recurso proviene del Subsemún. Agregó que con estas nuevas unidades, los habitantes de 130 colonias serán beneficiados. Hoy estamos presentando estas 65 patrullas, 20 que estamos entregando el día de hoy, las otras 45 que estarán habilitadas antes de que termine el último día de enero para con ello aumentar en 56% el patrullaje que tendremos en el municipio. Adelantó que este año, la corporación será reforzada con motocicletas, bicicletas y uniformes, además de la contratación de 400 nuevos policías. Iniciaremos a partir de este momento la licitación de 60 motocicletas de alto cilindraje, esto para combatir los asaltos que estamos teniendo, conocidos como conejeros. Para nosotros las fronteras no existen en la ciudad y es una responsabilidad de todos los presidentes municipales brindar tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. Respecto a la construcción y el equipamiento del centro de inteligencia denominado C4, el alcalde informó que ahí se invertirán 30 millones de pesos. Con imágenes de Francisco Ligui, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Vecinos de la colonia Villa de los Belénes piden a las autoridades acopanas poner orden en la zona aledaña al estadio de béisbol Charros de Jalisco, debido a que los problemas que se presentan cada vez que hay un evento, pues el complejo, en este complejo deportivo, pues ponen jaque a los vecinos. Vecinos de las colonias aledañas al estadio de béisbol Charros de Jalisco, piden a la autoridad municipal que ponga un alto a la invasión de espacios públicos que se registra en la zona cada que hay un evento en el complejo deportivo. La señora María Arias vive en la colonia Villa de los Belénes y asegura que cada que hay un evento, sus calles se convierten en basureros y en estacionamientos. Hemos tenido problemas de invasión de espacios, línea amarilla, área de bicicleta, cocheras, y bueno, ¿qué te puedo decir? A la salida, nuestros parques los utilizan como sanitarios, como basureros. Nos quitaron nuestro espacio, no tenemos nada en contra del deporte, por supuesto que no, pero nos quitaron nuestro espacio, nos quitaron nuestra unidad deportiva. Héctor Hernández, otro de los vecinos, indicó que debido a la gran cantidad de gente que se da cita al estadio, abundan los apartalugares también conocidos como los Viene Viene, y que en muchas ocasiones son ellos los que cometen actos delictivos en la zona. Viene mucha gente a tratar de acomodar carros, y ellos te conocen a ti, sabes dónde vives, sabes a qué horas te mueves, a qué horas sales, si la casa está sola o no está sola. Eso es lo que hacen. A mí, a plenas cinco de la tarde, en un juego, me robaron la llanta de refacción de mi carro, en frente de mi casa, y ni cuenta me di, había una hilera de carros estacionados, ¿cómo te das cuenta? Es el tipo de inseguridad. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luévanos, C7 Noticias. Bueno, le recordamos que podemos tener o mantener comunicación, presentar cada una de sus denuncias que ustedes tengan, quejas también que tengan que ver con su entorno, a los teléfonos que aparecen en este momento en pantalla, yo se los comento, 3030-5354 y 3030-5355. Repito, 3030-5354 y terminación 55 también, a través de la cuenta de Twitter, arroba C7 Jalisco, y por supuesto, a través de la cuenta personal, podemos también comentar, arroba Trini Rodríguez L. Y el día de ayer le hacía una invitación para ver si ya están empezando a dejar unos arbolitos en la calle, estos arbolitos de Navidad, ojalá, ojalá no lo hagan, pero si encuentra uno, vamos también a denunciarlo. Abuelitas que tienen que hacerse cargo económicamente de sus nietos huérfanos, recibirán apoyo económico, esto en Tlaquepaque. A doña Consuelo Esquivias, la vida le cambió cuando sus nietos quedaron huérfanos de padre y madre. La abuelita tuvo que hacerse cargo económicamente de los dos niños, sintió que se le cerró el mundo. Pero ahora, ve una luz de esperanza con los apoyos económicos que el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque gestionó para 25 familias, en las que murieron los padres y dejaron niños huérfanos. Me gusta mucho, sí, sí me gusta mucho, porque tenemos mucha ayuda gracias a eso. Margarita Ríos Cervantes, directora de Desarrollo Social en San Pedro Tlaquepaque, explicó que los apoyos económicos oscilan entre 350 y 1.900 pesos mensuales, recursos que se otorgan con base al nivel escolar que los niños y jóvenes cursan. Nosotros nos dimos a la tarea de ir a cada domicilio de cada madre que se había muerto, investigamos si tenían hijos y si podían ser sujetas del programa. En ese momento ya los invitamos, les explicamos cuál es el programa y reclutamos todos sus documentos y ahorita ya vamos a registrarlos en el programa a Cedesol, a la delegación de Cedesol. La presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, indicó que el ayuntamiento realizó las gestiones con la Secretaría de Desarrollo Social Federal para hacer realidad este apoyo. Estamos viendo que son personas mayores las que se encargan de los hijos, hijos de mujeres jóvenes que murieron la mayoría de cáncer, y bueno, nosotros trataremos de poner nuestro granito de arena, tanto como Cedesol y por parte del DIF municipal, también con un apoyo mensual en leche y en despensas. En un camión del DIF Tlaquepaque, las abuelitas fueron trasladadas para firmar los papeles en las oficinas de la Cedesol Jalisco y facilitar el trámite. Este programa beneficiará a 43 niños y jóvenes del municipio. Con imágenes de Israel Carvajal, Julio Ríos, C7 Noticias. Y usted juzgue la siguiente información, regidores del PRI en San Pedro Tlaquepaque se quejan de caos en la administración municipal. Denuncian que fueron citados a sesión de Cabildo, pero se encontraron con el salón cerrado. Luis Córdoba, coordinador de regidores del Tricolor, indicó que se suelen cambiar las órdenes del día de forma arbitraria y que en la sesión se pretendía sustituir al tesorero municipal. No podemos sesionar de manera adecuada en el ayuntamiento, no se sesiona legalmente en comisiones, hay confrontación interna entre ellos, el gabinete está completamente siendo sustituido de manera constante y permanente, no hay claridad con un proyecto, el presupuesto de egresos, bueno, ya tienen ustedes nota de cómo se estuvo esto manejando, de una manera irresponsable mismo que vamos a impugnar ante los tribunales, porque esta fracción repudia ese aumento que está recibiendo el cuerpo edilicio en San Pedro Tlaquepaque. Bueno, y al respecto, la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, respondió que 24 horas antes los regidores fueron notificados de que la sesión del ayuntamiento se posponía hasta nuevo aviso y aseguró que Luis Córdoba simplemente intenta engañar a la opinión pública con señalamientos a medias. Y nosotros vamos a una pausa, es muy breve, más adelante, quienes por diversas circunstancias desean cambiar de sexo, podrían no tener que atravesar por infinidad de obstáculos según una nueva ley propuesta por diputados. Noticias de Verdad El Sistema Meteorológico Nacional pronostica para mañana viernes en la zona metropolitana de Guadalajara un día soleado. La temperatura máxima llegará a los 22 grados y la mínima será de 7. En Puerto Vallarta se espera cielo nublado, con temperaturas entre los 25 y los 17 grados centígrados. Para Chapalda se pronostica también un día soleado. La temperatura oscilará entre los 21 y los 9 grados. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar con más de la información comentándole que diputados del PRD promoverán reformas al Código Civil a fin de que ya no haya obstáculos para quienes desean cambiar de sexo. Para terminar el calvario que vive en Jaliscienses, los diputados del Partido de la Revolución Democrática promoverán reformas al Código Civil de Jalisco para que este tipo de trámites se agilice, tal y como ocurre en el Distrito Federal. El presidente del PRD, Raúl Vargas López, aseguró que el derecho a la identidad debe respetarse como cualquier otro derecho humano. Sin embargo, actualmente, los interesados en cambiar de sexo deben promover juicios largos y engorrosos. Pero en particular algunos llegan a tomar hasta meses e incluso hasta años. Son sometidos incluso de manera penosa, vergonzosa, los hombres y las mujeres que tienen el interés de someterse a un juicio y adoptar otra condición jurídica a partir de juicios de este alcance. Vargas López insistió en que este cambio de sexo en las actas debería ser un procedimiento administrativo. Aseguró que la sociedad jalisciense no es tan conservadora como se cree. Cuando decimos con qué nos encontramos con las naturales resistencias del conservadurismo que existe en Jalisco, pero que es mucho menor del que se supone. Jalisco es un Estado liberal y lo demuestra la participación de liberales en todo el siglo XIX, lo demuestra la fundación misma de nuestra casa de estudios promovida por liberales, de tal suerte que desde el partido de la revolución democrática sostenemos que Jalisco es un Estado liberal. Esto se anunció durante la presentación de las actividades del primer foro de la diversidad de Jalisco, que se realizará el 12 y 13 de enero de 2016, en el que se tratarán temas como el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana y políticas a favor de los jóvenes, identidad de género y poblaciones indígenas. Con imágenes de Israel Carvajal, Julio Ríos, C7 Noticias. En otra información, diputados pugnarán para que los estacionamientos de plazas comerciales sean gratuitos, como ya ocurre en otros estados de la República y en la Mira, otros estacionamientos donde también abusan. Que los estacionamientos de centros comerciales sean gratuitos es la iniciativa de ley por la que pugnará al diputado de Movimiento Ciudadano, Augusto Valencia López, en este 2016. Para ello, organizará una serie de foros con especialistas y partes involucradas. Sin embargo, se dice consciente del rechazo que genera en los empresarios la posibilidad de emprender una acción de esta naturaleza. Bueno, pues es que también los ladrones no están dispuestos a que los metan a la cárcel, ¿no? Eso es una conducta humana y el que está abusando pues quiere seguir abusando de la necesidad de las personas. El tema de los estacionamientos libres en plazas comerciales es un asunto que va a suceder en Jalisco. Estamos analizando la legislación de diversos estados. Dos estados ya lo aprobaron, cuatro estados lo están analizando. Sabemos que vamos a combatir un monopolio que son los estacionamientos en las plazas comerciales. Son cuatro o cinco organizaciones en todo el país las que controlan todos los estacionamientos de paga en los centros comerciales. Augusto Valencia expresó que esta iniciativa tiene fundamentos técnicos y jurídicos y que harán un trabajo tan profundo que no les harán resquicio para ampararse. Puso como ejemplo Morelos y San Luis donde ya se aprobó esta ley. El código urbano establece que alguna persona que en algún terreno quiera hacer un centro comercial por la densidad de personas que van a transitar el número de personas que transitan debe mantener espacios adecuados para los vehículos que lleguen a ese espacio comercial. Y la ley actualmente establece mínimos. Los mínimos internacionales son los que garantiza el código en Jalisco. Habrá que discutir si podemos ampliarlo. Y el hecho concreto es que el centro comercial necesita un espacio para que vayan y acudan a hacer sus compras. Entonces el estacionamiento es una obligación de quien quiere poner una plaza comercial. Y ante una obligación no se puede tener un beneficio indebido que es cobrarle a la gente. Incluso dijo que tienen en la mira estacionamientos de hospitales privados o del aeropuerto donde desde su perspectiva también hay abusos a los clientes. La idea es que esta ley quede lista a mediados del 2016 y espera el respaldo de los demás diputados ya que se trata de un clamor ciudadano. Con imágenes de Israel Carvajal, Julio Ríos, C7 Noticias. No, bueno, y comentábamos, ¿no? Que todavía te pongan un letrero que diga esta plaza no se hace responsable de robos o extravíos sufridos en su vehículo. Así que, bueno, debería haber una responsabilidad también ahí, ¿no? Bueno, vámonos a la pausa. Ya que regresemos, la cuesta de enero sí que cuesta y prueba de ello es que los artículos de la canasta básica no son accesibles para todos los bolsillos. Noticias de Verdad Hoy jueves, el mercado cambiario cerró el dólar en ventanilla a 17 pesos con 38 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 18 pesos con 13 centavos. El euro se evalúa en 19 pesos con 22 centavos a la compra y a la venta en 19 pesos con 78 centavos. Bueno, como le adelantaba antes de ir a la pausa, ya empieza, yo digo que ya comenzó la cuesta de enero y así están los comparativos entre lo que uno percibe como salario y lo que cuesta los productos de la canasta básica. Con la cuesta de enero de este 2016 cada hogar tendrá que bailar al son que les toca. De acuerdo al censo intermedio del INEGI en Jalisco cada persona en edad productiva gana 7 mil pesos mensuales en promedio suficiente si se vive solo porque el índice nacional de precios del consumidor refiere que la canasta básica al arranque de este 2016 permanece entre los 2 mil 800 y 2 mil 950 pesos. De ahí que el panorama cambie si se mantiene a una familia o si el ingreso mensual está por debajo de lo esencial. Aunque su nombre hace referencia a lo trabajoso que es una subida esta cuesta del 2016 si cuesta y se nota confirma la señora Raquel Escobedo quien atiende un puesto de frutas y verduras en el mercado de abastos. Bajaron un poquito por ahorita la cuesta de enero los pagos que tienen que hacer las personas pero el comer no falta entonces tienen que comprar lo básico. Con los datos de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se puede decir que un jalisiense puede obtener los poco más de 80 artículos de la canasta básica luego de haber trabajado 195 horas. Con el huevo a 22 pesos en promedio el azúcar a 10 y con la noticia de que el jitomate va a la baja las cosas pintan mejor dice la señora Raquel Escobedo. Ya bajaron en el mes de diciembre fue cuando estaba un poquito elevado los precios pero ya ahorita ya bajó el jitomate lo que estaba más caro ya ahorita ya bajó el jitomate la cebolla es la que está un poquito elevada pero están bien los precios a comparación de otros años si ahorita está barata con lo que es la zanahoria si está un poquito carita por la temporada del frío que se daña la calabacita se daña por el frío pero creo yo que están bien los precios por eso la recomendación de los especialistas siempre es la misma no hacer gastos innecesarios durante el año comparar antes de comprar y ahorrar en la medida de lo posible con imágenes de José Luis García e información de Eduardo Chávez C7 Noticias bueno pues hay que irnos al mercado de abastos porque en los centros comerciales de verdad que no se ve en qué momento van a bajar los precios altos en productos de la canasta básica y en el mes de marzo estará lista la renovación de los vagones del Tequila Express el Tequila Express ofrecerá una nueva cara en 2016 el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara Fernando Topete Dávila señaló que en este año estará lista la remodelación de los vagones del tren que lleva a los turistas en esta aventura disfrutando la bebida espirituosa listos lo están remodelando con mucho más detalle y mucho más lujo de lo que originalmente cosa que es buena entonces sería el tema hasta febrero o marzo van a terminar terminando ellos van a ver la inversión que realizaron en sus vagones y ahí decidiremos pues a cómo va a salir el precio y todo y seguimos o no seguimos recordó que el recorrido a la hacienda San José del Refugio en Amatitán se realiza desde mayo del año pasado en camiones y que esto no ha mermado la calidad del servicio que se brinda a los turistas y con respecto al Tequila Express le puedo decir que si vienen unos va a haber dos clases de vagones se los anticipo unos más lujosos con mayores terminados mejores espacios mejores bebidas y el normal cuando vamos a salir en cuanto tengamos en febrero los camiones le puedo decir pero si seguimos bien además también se realiza una remodelación de las vías que pasan por el paisaje agavero patrimonio cultural de la humanidad Julio Ríos C7 Noticias bueno y los zapateros de Jalisco vislumbran un buen año favorable para el sector la industria del calzado de Jalisco cerró el 2015 con un incremento del 4% cifra que calificó de positiva pero al mismo tiempo espera que el panorama repunte este 2016 el presidente de la cámara Salvador González señaló que actualmente Jalisco produce 60 millones de pares de zapatos en su mayoría de material sintético pero que durante este año le apostarán más a los diseños en piel que solicitan en Guatemala y demás países de Centroamérica todo un factor que nos están demandando es zapato en piel porque realmente a nivel mundial la tendencia de eficación de zapato es en sintético o piel sintética como le llamamos o le llaman entonces la tendencia de piel ya no hay en muchas partes y en México es un producto que nos están demandando para exportaciones a toda América El industrial del calzado señaló que las acciones de los gobiernos federal y estatal para blindar al mercado local de importaciones de zapatos de mala calidad favorecieron al sector con una reducción a la introducción del calzado chino de hasta el 25% de aproximadamente 104 millones de pares importadas en el primer periodo contra menos de 78 millones de pares entonces es un porcentaje muy bueno de reducción de importaciones La industria del calzado da empleo a 19 mil 832 personas en la entidad Eduardo Aristeo Chávez C7 Noticias En marzo de este año podría iniciar la ampliación de la unidad de niños quemados esto en el hospital civil Juan y Menchaca Uno de los proyectos más ambiciosos del hospital civil nuevo para este año es renovar la unidad de niños quemados El director de la unidad hospitalaria doctor Juan y Menchaca Francisco Martín Preciado informó que resulta insuficiente el espacio para atender a los niños que llegan al nosocomio y es que el hospital civil no solo atiende a pacientes de Jalisco sino del occidente del país Queremos reubicar y ampliar la unidad de atención a niños quemados que actualmente está en el piso 7 y que ya resulta insuficiente y queremos conjuntar una unidad que tenga hasta 12 camas hasta 12 camas para niños con quemaduras graves La inversión para la reubicación y equipamiento de la nueva unidad asciende a 38 millones de pesos Es una obra que contempla equipamiento de punta para tener camas especializadas manejo del aire acondicionado de grado quirúrgico tendríamos un quirófano 12 camas un área de rehabilitación un área de pláticas para la atención psicológica de los niños porque el manejo de la tensión de la quemadura grave no solo implica la atención del pediatra o del cirujano plástico implica nutriólogos psicólogos pediatras cirujanos plásticos cirujanos reconstructivos psicología muchas veces maestras que vengan a apoyar en temas educacionales a los niños mientras están hospitalizados en rehabilitación entonces son un montón de cosas que van a estar incluidas en ese proyecto La obra podría iniciar en marzo de este año además de la ampliación de la unidad de niños quemados también se busca remodelar el área de tococirugía y modernizar y equipar la terapia intensiva de adultos Luyany Salazar C7 Noticias Bueno y para enarbolar la bandera de un gobierno respetuoso de los derechos humanos es necesario combatir la ignorancia por lo que el primer paso es la capacitación La Comisión Estatal de Derechos Humanos representada por el Ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián acordó con el Ayuntamiento de Guadalajara la capacitación de los elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana y personal de otras dependencias municipales Una de las causas principales por las que se violan los derechos humanos por las instituciones públicas y sobre todo por policías es por la ignorancia y el desconocimiento de los derechos humanos Ellos no tienen las herramientas para saber muchas veces cuándo deben de actuar y cuándo no deben de actuar El Ombudsman aclaró que la administración de Guadalajara encabezada por Enrique Alfaro realiza actos concretos para cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y citó dos ejemplos en los que se procedió a la reparación del daño a los quejosos El comisario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara Salvador Caro manifestó que la participación de los especialistas en derechos humanos en la capacitación de 2.500 elementos se reflejará en la atención a la ciudadanía Nos hemos comprometido a tener personal especializado un área que se encargue de administrar que las políticas públicas y las acciones de la policía de Guadalajara correspondan a nuestro compromiso con el respeto de los derechos humanos Las imágenes son de Sergio Olague Luis Alberto Fuentes C7 Noticias En materia cultural habrá muchas celebraciones este 2016 esto y más en La Cultura en Breves La Cultura en Breves Casa Abierta es el proyecto que del 11 al 23 de enero ofrece clases y talleres artísticos gratuitos para público en general en los centros culturales del municipio de Zapopan La directora de Fomento Cultural del municipio Sara Isabel Quintero comentó Hay una oferta bastante variada de talleres desde actividades tan meramente artísticas danza, artes, plásticas música como también de actividades lúdicas ¿no? Cada centro cultural tiene talleres diferentes Los centros se ubican en Tabachines Jardines de Nuevo México Paraísos del Coli Las Águilas San Isidro y el centro de Zapopan El programa de horarios y clases los puede obtener en el Facebook de Cultura Zapopan Por otro lado Libro Bus llevará la lectura a zonas del municipio de Zapopan de difícil acceso o donde la oferta de libros es escasa por medio de una librería móvil que activará su ruta del 7 al 22 de enero Ricardo Solís jefe de literatura y bibliotecas de Zapopan dijo Aparentemente el nivel máximo de productos culturales pensando también en los sidistos que alberga son cerca de 4 mil entre libros y publicaciones periódicas CDs y videos Algunas colonias que serán visitadas son la experiencia Nexty Pack Los Molinos El Briseño Copalita entre otras Este 2016 se conmemorarán 100 años del natalicio de la autora del bolero Bésame Mucho Consuelo Velázquez pianista Pianista nacida en Jalisco el 21 de agosto de 1916 Desde el 1 de enero inició el año Cervantes dedicado al cuarto centenario de la muerte del autor de El Quijote Miguel de Cervantes Saavedra el más célebre escritor de la lengua española de todos los tiempos En 2016 también es el aniversario número 400 de la muerte de William Shakespeare por lo que alrededor del mundo se conmemorará con diferentes actividades a uno de los más grandes dramaturgos de todos los tiempos y su legado Este también será el año dual México-Alemania A mediados de 2016 iniciará con la finalidad de fortalecer el trabajo diplomático y los sectores estratégicos para el desarrollo de ambos países El objetivo será impulsar las múltiples relaciones en política cultura ciencia y economía posibilitando así nuevas alianzas para cooperación futura Una de las joyas arquitectónicas más importantes y representativas de Guadalajara es el Teatro de Goyado edificio de estilo neoclásico recargado influenciado por el teatro italiano que este 2016 llegará a sus 150 años de vida Como parte de sus festejos será sede del concurso Opera Alia The World Opera Competition del 19 al 24 de julio En la danza en Jalisco se ofrecerá este año un espectáculo internacional con la presentación de Despertares que reunirá a las 10 mejores compañías de ballet del mundo y contará con la participación de Isaac Hernández como bailarín y director artístico de este proyecto La oportunidad también de conocer mis experiencias como persona como bailarín como mexicano en el extranjero Yo quiero incitar a todos a que sueñen sin límites y que hagan sus sueños realidades por pequeños que sean es muy digno luchar por un sueño y eso es lo importante para mí que luchen por sus sueños Isaac actualmente bailarín principal del English National Ballet nació en Guadalajara y por primera ocasión trae a la ciudad lo que lo vio nacer Despertares este espectáculo ya se presentó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y en Guadalajara estará el próximo 30 de julio El Ballet de Jalisco tendrá un año intenso con presentaciones en diferentes estados del país entre ellos Chihuahua Sinaloa y Guanajuato en donde participará en el Festival Cervantino en esta edición en el que nuestro estado será el invitado de honor detalló su director Darius Blayer Nosotros tratamos mandar festivales diferentes en México y afuera para que nos conocen y más aparentemente el próximo año Jalisco está presentando en el Festival Cervantino y espero que compañía vamos a ser parte ansística que corresponde presentándonos allá en el Festival Cervantino Además habrá audiciones en el Foro de Art y Cultura a finales de este mes para incrementar el número de integrantes de la compañía Se cumplen 30 años de la muerte del escritor jalisciense Juan Rulfo Obras como Pedro Páramo El Llano en Llamas son leídas en 40 idiomas además de dejar un legado importante de fotografías tomadas durante sus viajes en la República Mexicana Una pasión que Rulfo cultivó gracias a su acercamiento con el cine al participar en grandes producciones como El Gallo de Oro El Despojo y La Fórmula Secreta con elocuentes guiones El ganador del Premio Nacional de Literatura en México en 1970 y el premio Príncipe de Asturias en España en 1983 dedicó sus últimos años a preservar la memoria antropológica de nuestro país en el Instituto Nacional Indigenista de México hasta su muerte el 7 de enero de 1986 a causa de un efisema pulmonar Bueno, momento de la pausa y al regresar como ya es costumbre los reyes de Cajititlán realizaron su tradicional procesión Noticias de verdad Noticias de verdad Hoy se realizó la tradicional procesión de los Santos Reyes en Cajititlán la cual tuvo su origen hace ya 400 años En el séptimo día de fiesta en Cajititlán los reyes magos salen a las calles para bendecir el pueblo verde, azul y rojo son los colores que pintan las calles con globos y telas los arcos de flores y las alfombras de alfalfa adornan el paso de sus tres majestades Las danzas y tastuanes les abren camino a Melchor Gaspar y Baltazar Miguel Ángel Reyes tiene 12 años pero desde los 4 años sus padres lo visten de tastuán para dar gracias a los reyes magos por los favores recibidos Con orgullo sigue la tradición de su pueblo Pues la tradición es bonita desde ya tiene mucha esa tradición es bonita lo que les podría decir es que pues vengan a ver se pone muy bonito desde el día primero Niños y adultos se emocionan por igual arrodillados esperan la bendición de los reyes A Gabriel Rodríguez de 9 años le alegra ver a los santos y les pidió que lo ayuden a mejorar en la escuela Pues sí siento como con emoción alegre pues Hay quienes vienen de otras latitudes para disfrutar la tradición y encomendar sus días a los reyes de oriente Ofelia González viajó desde Mississippi a Estados Unidos para vivir la experiencia Pues las tradiciones se me hacen muy bonitas porque cada quien tiene su tradición en México y se me hace muy bonito esto y no sabía yo que hacían esta tradición aquí de los reyes no sabía pero me gustó está muy bonito Claro que sí para los traños y Dios que me traigo mi familia a mis hijas y a mis nietas Una vez que los reyes recorren el pueblo llegan hasta el embarcadero real en donde lo suben a las lanchas para hacer el recorrido en la laguna Después de 30 minutos aproximadamente los reyes magos regresan a su templo en donde el repique de las campanas y los aplausos de la gente anuncian su llegada Con imágenes de Ariadna Quesada Luían y Salazar C7 Noticias Precisamente autoridades de Tlajomulco de Zúñiga reportaron saldo blanco en las festividades de los santos reyes en Cajititlán Este miércoles se superó la expectativa de asistencia con más de 60 mil fieles en la procesión Durante las festividades visitaron Cajititlán poco más de un millón y medio de personas y el presidente municipal de Tlajomulco Alberto Uribe informó que este año se reestructuró la organización de las fiestas lo que trajo mejores resultados Adelantó además que ya trabajan en un reglamento de operación para que las fiestas de los santos reyes de Cajititlán se realicen de manera ordenada y con mínimos contratiempos Después de de que terminen las fiestas lo van a someter los organizadores de las festividades la iglesia todos van a hacer una aportación yo no puedo sacar un reglamento sin tomarle consideración a la iglesia porque ellos son parte determinante de la organización Y que por cierto en año y medio esperan resultados en la calidad del agua de la laguna de Cajititlán el próximo año se invertirán 150 millones de pesos en la ampliación de las tres plantas de tratamiento El ayuntamiento de Tlajumulco de Zúñiga invertirá 180 millones de pesos para lograr el saneamiento de la laguna de Cajititlán El presidente municipal Alberto Uribe informó que la mayor parte de ese presupuesto irá a la ampliación de las plantas de tratamiento Pero la inversión del municipio va a ser de 180 millones en general en lo que será el siguiente año Tenemos una apuesta central a lo que tendrá que ser el saneamiento y por supuesto al ecoturismo y a diferentes festividades como lo que tenemos una apuesta de este año y empezar con el día de la festividad el día de muertos La idea es hacer un pascuaro aquí en donde sea el lugar más importante para la celebración del día de muertos y que podamos también generar una economía muy importante para Cajititlán El alcalde de Tlajumulco de Zúñiga precisó que con la ampliación de las tres plantas de tratamiento se procesará 40% más de agua de la que se trata o se limpia actualmente Vamos a sobrepasar el tratamiento vamos a tener un 40% adicional y ahorita debemos de tener un 40% en contra es decir tratamos un 60% y un 40% no al final de las ampliaciones de las plantas de tratamiento que cuesta 150 millones vamos a a lograr tener un 40% adicional ya Los resultados del saneamiento del embalse se podrían ver reflejados en un año y medio Luis Anís Salazar C7 Noticias Momento de la información deportiva Deportes Continúan las quejas de visitantes y deportistas que acuden al Parque Colomos por el reciente aumento en el costo del estacionamiento de 5 a 20 pesos aunque el presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro informó que esta cuota será destinada al mantenimiento del lugar y que es una medida para hacer que los ciudadanos usen medios alternos de transporte quienes acuden de manera constante como Laura Delia León muestran su inconformidad al dejar su auto afuera y aseguran que no pueden llegar de otra manera por tener un esquema hecho antes de pasar a hacer ejercicio Si yo vivo muy lejos y yo aprovecho la dejada de los niños en la escuela para yo venirme a ejercitar El usuario del parque Carlos Alberto Nájera también dejó su auto estacionado afuera pues sumar 5 días de cuota es demasiado por lo que pidió al municipio consideren regresar el cobro de ingreso al parque si la idea es usar los recursos para el mantenimiento del espacio Si, si la verdad si se entiende perfecto así como estaba antes que estaba 5, 6, 7 lo fueron subiendo estamos de acuerdo en pagar 5 hasta 10 pesos la entrada y que lo mantengan bien porque realmente no le han hecho nada desde hace ya mucho tiempo A menos de un mes del inicio de inscripciones se superó la cifra de los 7 mil registrados al medio maratón de Guadalajara a realizarse el domingo 21 de febrero la meta es de 8 mil corredores la directora de mega eventos y marketing del Comú de Guadalajara Elena Aguilar comentó que ya están en los últimos detalles también tenemos la gran noticia de que este fin de semana viene el certificador internacional para lo que es la certificación de la ruta entonces el día domingo van a ver obviamente la ruta el certificador en bicicleta con elementos de movilidad y obviamente con gente de Comú de Guadalajara Aguilar destacó que con los 8 mil atletas en competencia se consolidarán como el evento atlético más grande de Jalisco además informó que son muchos los deportistas que vienen de fuera del estado y que pronto se les informará por redes electrónicas de paquetes para viajar a la Perla Tapatía con precios preferentes los veleristas jaliscienses Tania Elías Calles y Elena Oetling en la modalidad de láser radial así como Yannick Gentry y Leopoldo Seifer en láser buscarán del 23 al 30 de este mes en la Copa del Mundo de Miami, Florida una de las plazas olímpicas que repartirá este certamen por rama y categoría esta competencia será la última clasificatoria a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y repartirá dos sitios uno para el área norteamericana y otro a Sudamérica los países ya clasificados se recorrerán en las posiciones por lo que además esta competencia servirá de preparación para los regatistas en su camino a la máxima justa olímpica que se efectuará del 5 al 21 de agosto bueno nos vamos muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche soy Trinidad Rodríguez que tenga usted una excelente noche noticias de verdad noticias de verdad noticias de verdad